buenos días bueno pues el caso coldo se está yendo de las manos el caso coldo va a pasar a ser el caso ávalos de ahí va a pasar a ser el caso sánchez y ahí va a pasar a ser el caso pesoe el pesoe se va al abismo si no lo está ya en el abismo recordar andalucía los e de los años y años y años y años de encauzamiento de juicios para al final acabar en que josé antonio griñán no está en la cárcel por motivos x y que ha ocurrido en andalucía pues juan mamonero moreno pues ya camino de ocho años de presidente qué futuro tiene el partido socialista en la oposición por eso ya la mayoría de los socialistas en las distintas comunidades autónomas dicen que el partido socialista se va al abismo porque se encuentran en la oposición en comunidades como andalucía aragón la rioja extremadura comunidad de madrid baleares y su partido abraza la amnistía y abraza a bildu y a junts el partido socialista en todas las comunidades autónomas se encuentra abandonado en fase de desintegración por la política nacional que ha adoptado pedro sánchez partido sanchista entonces ahí está el asunto el caso cuando vamos a ver afecta a varios ministerios las ramificaciones del caso cuando que es el caso peso son por un lado ministerio del interior grande marlasca aforado el caso coldo nombrado por josé luis ávalos consejero de renfe cercanías vamos a ver ese nombramiento bueno pues lo propone ávalos la prueba al consejo de ministros no aquí hay que limitar las responsabilidades en josé luis ávalos no las responsabilidades son de pedro sánchez son del gobierno socialista en que un portero de prostíbulo conocido en el ministerio por todo el mundo sea el ministro ávalos todo el mundo diciéndole lo que este elemento está haciendo como dirigía el cotarro en el aeropuerto cuando se reunieron de manera ilegal con la vicepresidenta del país x todo el cotarro dirigía al coldo y todo el mundo lo sabía luego cuando digo todo el mundo es todo el mundo la ramificación del caso coldo pues va ministerio de transportes josé luis ávalos ministerio del interior grande marlasca comunidad autónoma de baleares presidenta francina armengol comunidad autónoma de canarias presidente ángel torres ministro francina armengol presidenta del parlamento todos aforados marlasca ávalos ángel torres ángel torres francina armengol todos aforados ahora el juez de la audiencia nacional lleva el caso si tuviera que para investigarles a ellos tendría que pedir que llevar al tema el tribunal supremo etc etc entonces ahora esto es como cuando bildu tal 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 los aforados es cuando estamos fuera cuando no nos toca cuando nos toca el aforamiento nos viene bien entonces esto es la puntilla vamos la puntilla era ya que el partido socialista en todas las comunidades autónomas se queda sin argumento ninguno en todas las comunidades autónomas que son españolas sin quintas quitando cataluña o el país vasco en el resto de comunidades autónomas como citó antes andalucía aragón madrid como linda valenciana extremadura en todas esas comunidades autónomas el psoe que es nacional obrero español se ha quedado sin argumento de oposición no tiene nada que hacer porque sus jefes están por la negociación con junts después capítulo aparte santos cerdán de milagro navarro una auténtica máquina después ahora ábalos va a la sexta y amenaza como no los políticos socialistas son iguales todos se autoblindan todos buscan la m del contrario y si acaso si sacas la mía te saco la tuya o sea es el espionaje y el contraespionaje se dedican a trabajar con el pueblo santos cerdán una máquina este es el que se reúne con puzdemont santos cerdán y santos cerdán es el que trajo a coldo a madrid tela a ver la justicia hasta donde llega pero independientemente hasta donde llegue la justicia esto es la puntilla para el psoe ya lo era esta apuesta por asociarse con bildu y con junts ya lo era ya se ha visto en galicia y se vio en mayo en el resto de las autónomas pero es que ahora los socialistas van a tener que hacer abandono del barco como podemos porque no tienen política que rebatir en sus comunidades autónomas no tienen nada que hacer con la política nacional de pedro sánchez que decía caiga quien caiga pues tú tienes que caer pedrito pedrote tú tienes que caer el caso coldo es el caso ábalos es el caso pedro sánchez es el caso del psoe es una repetición de los eres que ha pasado en andalucía pues que no vamos a volver a gobernar el psoe en los próximos 500 años o sea que no va a votar nadie en el psoe o sea en andalucía al partido socialista y así sucesivamente claro en madrid quién va a votar al partido socialista que quiere romper españa y está ahí negociando santos cerdán con puxtamón en bruselas quién va a votar en madrid en el partido socialista quién lo va a votar en andalucía y así sucesivamente entonces eh ante todo a la justicia en este caso a las manos de la audiencia nacional investigación profunda porque las actuaciones de coldo garcía las tenía que saber todo el mundo porque es un auténtico gentuzo el tal coldo todo el mundo sabía con quién se reunía con quién no a qué hora en dónde de qué hablaban todo el mundo lo sabía José Luis Ábalos no lo destituyó ni a él ni a su mujer que también estaba colocada en el ministerio hasta que no salió él del ministerio entonces ahora la justicia tiene que seguir adelante y si Ábalos tiene que cantar que cante y caiga quien tenga que caer como dice el propio Pedrito Sánchez es decir aquí la corrupción va a ser similar a la del caso de los ERE porque los personajes son del mismo pelaje el partido socialista obrero español se va al abismo si no lo está ya así que lo he dicho que la audiencia nacional como si tiene que coger el caso el Tribunal Supremo que no se cierre en falso igual que el amigo Pedro Sánchez llegó al gobierno con una moción de censura que caiga con la ley que caiga con la ley y que se lleve por delante pues a toda esta cuadrilla T que llega una pandemia llega unas mascarillas y a todos los listos se les encienden las bombillas y siempre se les encienden las bombillas a los mismos en el caso de los ERE y ahora en el caso de las mascarillas en el caso Ocoldo caso Ábalos caso Sánchez caso PSOE una vez más así que señor Sánchez si le queda algo de vergüenza aunque sea por los pocos militantes que le quedan a su partido márchese y deje que el resto de socialistas de España incluido García Page puedan demostrar lo que es el socialismo ¿eh? que el socialismo es una manera de entender la vida de izquierda progresista pero que para nada mira él dijéramos los independentismos ¿qué es eso? ¿dónde está la personalidad de una persona que es capaz de amnistiar a gente que es capaz de dar apartados con ex-terroristas solo por seguir en el poder? ¿dónde está la ideología socialista? en fin ya resumiendo que de manera clara el PSOE se va al abismo y que habría que investigar de manera profunda a todos los aforados en este caso como son José Luis Ábalos Grande Marlaska Francina Almingol Ángel Torres y hasta el propio Pedro Sánchez así que buenos días